Nombre y cargo. Mi nombre es Tosiu Calde Vásquez, soy segundo oficial comandante del grupo de Infantería Marina de aquí de Matamoros. ¿Qué trata todo eso de la Infantería Marina? Bueno, la Infantería Marina, más que nada el Pentatrón, es un grupo que nació en la década de los 60's aquí en Matamoros. Entonces, un servidor ya tiene 25 años en esta institución, más que nada tratando de forjar el carácter a los niños, a los jóvenes, para que sean personas de bien, de obligación, de responsabilidad, los mejores estudiantes, los mejores trabajadores y los hijos ideales que todo padre quisiera tener. ¿Qué requisitos se necesitan para eso? Los requisitos son muy mínimos, llenar una solicitud de la cual nosotros tenemos, una copia del acta de nacimiento, dos fotografías también infantiles, y les pedimos una cooperación simbólica para que no digan que esto es gratis. ¿De qué edad se queda eso? Tenemos de las edades de los 6 años en adelante, tanto varones como femeninos, hasta los 99 años, mientras el cuerpo aguanta. ¿Cuántos alumnos tienen? Pues ahorita tenemos en nuestra institución alrededor de 150 elementos, pero quisiéramos tener más, porque nosotros aquí en Matamoros somos una población que ha crecido mucho, y no completamos demasiado. Entonces, por este medio, qué bueno que aquí nos hicieron el favor de darnos este pequeño espacio para invitar a la población, a los padres de familia, a que traigan sus hijos al pentatlón, porque es algo muy saludable y muy bueno para todos, con el deporte y la disciplina del equipo mío. ¿Dónde está el municipio? Tenemos nosotros ahorita en diferentes escuelas trabajando aquí en Matamoros. Nosotros, en el grupo de infantería de Marina, tenemos el edificio del LIS de Quintarrián, tenemos la escuela Miguel López Velarde, en la colonia del funcionamiento Puerto Rico, y en la secundaria 1, ahí trabajamos sábado y domingo nada más, no interrumpimos clases para nada. ¿Ok, entonces sería sábado y domingo nada más? Sábado y domingo, sí, nada más. ¿Ajá. ¿Nombre y cargo nada más? Pues sube el debate, segundo, segundo, el obisario, comandante, el grupo de infantería rellena, aquí en Matamoros. Muchas gracias.